Información de última hora, K2 continuará vendiendo a costo unos días más para beneficio de la familia mexicana. Si necesita algo para su hogar es hoy o nunca, porque comprar en la fábrica y al costo, sólo en K2, línea blanca, electrónica, salas, recámaras, comedores, colchones, cocinas, literas, máquinas de coser, todo para que su hogar sea más funcional. Recuerde, sólo unos días más, al costo, no se pierda esta oportunidad. K2, su fábrica amiga.